Una vez más, mis hermanos, Dios les bendiga, les voy a invitar a abrir la Biblia en la carta de Santiago. En esta ocasión les voy a pedir a que abran la Biblia en el capítulo 4. Capítulo 4 de la carta de Santiago. Ustedes recordarán que una ocasión estuvimos hablando del caso que encontramos en el capítulo 3 de Génesis. Iniciamos ahí con ese texto base del capítulo 3 de Génesis viendo a Adán y Eva, la circunstancia de su caída y la consecuencia a corto y largo plazo. Vimos esa primera parte y también estuvimos analizando las estrategias de Satanás para hacernos caer en sus artimañas, para hacernos ceder en medio de la tentación y la prueba. Son estrategias muchas veces muy finas que pasan muchas veces inadvertidas, pero cuando estamos atrapados es que no damos cuenta. estrategia que utiliza Satanás. Ahora, cuando hablamos y pensamos en Adán y Eva, que fueron los primeros que estuvimos viendo, que si ellos hubiesen sido obedientes al mandato divino y hubiesen dado prioridad, o podemos decir, mejor dicho, no hubiesen dado prioridad a sus deseos, a satisfacer sus deseos, lo que fue deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que encontramos, o mejor dicho, la fama, se hubiese contado la historia de los victoriosos en el Jardín del Edén. Fueron tentados a pecar, y claro, por un querubín que así lo define la Biblia, querubín protector, que usó la serpiente como canal para tentarlo. Un ser superior al hombre, y eso hay que reconocerlo, con cierta capacidad que el hombre carece. Este utilizó las estrategias y atractivos y la intriga, apeló a un deseo del corazón del hombre. Satanás dirigió la atención de Eva a satisfacer una necesidad, una necesidad, un deseo, una curiosidad a tomar del fruto prohibido. Lo vio tentador, lo vio con deseo, y escogió, cuando uno ve, el momento que escogió Satanás, el momento oportuno. Atacó donde la pareja era débil, porque así actuó a él. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15, nos enseña que la tentación nos va a llegar. Si usted es un creyente, verdadero, la tentación le va a llegar. Ahora, también nos enseña Santiago capítulo 1, verso 12, que debemos soportar, tolerar, enfocado en nuestra meta final. ¿Cuál es su meta final? Enfoques en su meta final. Y dice Santiago capítulo 1, verso 12, que el varón que soporta la tentación al final será coronado. Como dice, creo que es Pablo que dice en 2 Timoteo 4, 6, 7 y 8, que él había acabado la carrera, había guardado la fe, y entre otras cosas dice, por lo demás me está guardada la corona de vida, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman la venida de Cristo. Santiago dice, el varón que soporta la tentación al final será coronado. La tentación no viene de Dios, también enseña Santiago. Por eso nosotros podemos confiar en él, porque él no es él que nos tienta, él nos extiende su mano y nos da la gracia para salir victorioso. También Santiago dice, que nos cuidemos, porque a veces desde nuestros propios deseos internos, esas bajas pasiones que a veces alojan en nosotros, en nuestra alma, ese agente interior intenta a que nosotros se damos, a que nosotros seamos llevados a pecar. Santiago, capítulo 4, verso 7, nos da algunas indicaciones de cómo nosotros podemos ser victoriosos. Si bien encontramos en ese texto que, iniciando el capítulo, enfoca el caso de la codicia, tratando el capítulo, su causa y su cura, la tentación a seguir, a copiar, a vivir como el mundo. Y ahí encontramos varios puntos importantes. En ese primero verso del capítulo 4, hace referencia a conflictos entre hermanos. Aunque encontramos en el capítulo 3, verso 3, o sea, ante el capítulo que vamos a ver, el verso que vamos a ver, un contraste marcado, donde Santiago nos dice que el hombre sabio es un hombre que ama la paz. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación. Lo triste es que haya guerras y pleitos, dice Santiago. Cuando yo he visto, me puse a leer esta carta, encontré que a esta carta podemos llamarle la carta de los, anoté algo por aquí que me gustaría compartir con ustedes, de los auténticos. porque en el capítulo 1 habla de la auténtica religión y habla que se muestra por la paciencia en la tentación, que se muestra en nuestra conducta. Habla de la auténtica fe en el capítulo 2, que se muestra por la imparcialidad, se muestra por las buenas obras, se muestra en el habla nuestra, pero habla también de la auténtica sabiduría, que monía en un contraste entre la sabiduría verdadera y la contrapuesta a la falsa, en el capítulo 3. Ya aquí en el capítulo 4, vamos a leer unos versos, hermanos, donde Santiago condena, primero, el amor desordenado por las cosas materiales y lo califica de adulterio espiritual. Mire cómo comienza el capítulo 4 y vamos a leer, vamos a leerlo desde el verso 1, pero vamos a ver simplemente los tres últimos versos o los dos últimos versos. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Dios, codiciáis y tenéis y teméis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios es riste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Dios bendiga su palabra en medio nuestro, mis hermanos. Dios desea que cualquier circunstancia que amenace con derribarnos podemos ser vitoriosos solo por la gracia que Él dispone a nuestro favor. como dice el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Pero Dios quiere que le amemos primero a Él por encima de todo. No sabéis que la amistad con el mundo, del mundo, es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El escritor da seis pasos a seguir para nosotros ser victoriosos en las cosas enumeradas que Él da en su carta acerca del trato de los hermanos, acerca de las pruebas y tentaciones que nos llegan como vimos en el capítulo, en el capítulo 1, verso 12 al 15. Él da algunos pasos que debemos nosotros tomar en cuenta. Y lo primero que encontramos está en el verso 7. Vamos a leer el verso 7 y el 8 de nuevo. Lo primero que debemos hacer es sometiéndonos a Dios. Esto es una sujeción obediente a Dios escuchándole. Someterse a Dios. Someterse es alinearse bajo la orden de otro. MacArthur lo aplica bajo la idea de unos soldados o de un soldado que está bajo autoridad de su comandante. Sin embargo, encontramos en la Biblia que se aplica en varias vertientes. Por ejemplo, Lucas 2.51 dice, hablando de Jesús siendo niño, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Se alineó. Romano capítulo 13 verso 1 dice, sometase toda persona a las autoridades superiores. Tiene que alinearse a las autoridades. Tito 2.9 lo presenta en cuanto a los amos y los siervos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Efesios 5.24 lo pone en otro orden. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Alinearse ahí. Santiago habla de una sumisión voluntaria a Dios. Una sumisión voluntaria a Dios para ser victorioso en medio de la tentación y las pruebas. Y aquí nos dice Santiago sometanse a Dios. Pónganse bajo su orden. Vamos a alinearnos bajo Él. Bajo su palabra para poder resistir. Pero también dice Santiago no solamente sometanse resistan resistir al diablo para que Él huya de vosotros. ¿Y qué es resistir al diablo? ¿Usted cree que es cuando pasa algo en el hogar o un mal pensamiento pasa por su cabeza solamente usted decir te reprendo en el nombre de Jesús? No es solo eso. Usted podrá decirlo pero no es una palabra mágica que va a salir huyendo que usted diga te reprendo. Es mantener una posición firme como mantuvo José frente al pecado que prefirió salir huyendo. La Biblia dice en cuanto a esa historia de José y la esposa de Potifar que lo importunaba cada día no sabemos cuántos días duró ella detrás de ese muchacho pero lo importunaba cada día y un muchacho que entraba a las habitaciones a limpiar las habitaciones en la sala en la habitación imagínese cuando ese muchacho entraba a esa habitación a limpiarla y ella vigilando no te preocupes que te voy a atrapar tú no has querido dormir conmigo pero te voy a atrapar tú verás cuando vio la oportunidad agarró las ropas para quitarse ¿eh? usted se imagina esa persona que venga y la rompa los botones de su camisa y tú te vas a tragar conmigo esta noche esa señora pero José le dejó la ropa en las manos y salió huyendo y todos los días le importunaba y todo le decía que no y yo volvía y le decía que no te equivocaste conmigo no yo no soy ese tipo de hombre te equivocaste conmigo pero todos los días hasta que un día era ya ya no era si quiere no ahora es a la fuerza no él sino ella ahora es a la fuerza ahora es obligado no porque tú quieras soy yo que quiero pero Daniel José se mantuvo firme resistió Daniel se mantuvo firme también en sus convicciones de no comer la comida allá en del rey Nabucodonosor en Babilonia se propuso en su corazón no contaminarse Daniel y sus amigos resistimos hermanos cerrando nuestros ojos y corazones a la sugerencia y a las tentaciones que nos pone Satanás hacemos también empleando las escrituras como espada del espíritu como dice Pedro sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo estén siempre atentos y listos dice Pedro para que cuando venga su enemigo que anda alrededor ustedes puedan salir victoriosos resistan sus ataques confiando en Dios y sin dudar ni un momento ser sobrios que es ser sobrio es ser serios en nuestros pensamientos que es ser sobrio ser inteligente tocante a la estratagema que Satanás viene contra nosotros debemos saber que hay una constante vigilancia prontitud a hacer frente a cada ataque del maligno sabiendo que Satanás tiene diferentes poses como se presentó ante Adán y Eva como serpiente pues como serpiente intenta seducirnos a la corrupción inmoral como ángel de luz intenta engañar a la gente en el reino espiritual y muchas veces pasa ignavirtido a veces se esconde hasta hermanos escuchen bien esto hasta en postulados pastores evangelistas que al final llegan a ser lobos rapaces que están minando las iglesias como león rugiente atemoriza al pueblo de Dios en la persecución ahí es directo pero dice un escritor un pensador llamado Van Haber Satanás hace mucho más daño como ángel de luz que como león rugiente porque se esconde y pasa inabertido como ángel de luz usted está convencido que eso que usted está haciendo no está mal y al final señores es una de las tentaciones del enemigo y nos derribó porque pasó comenzó como algo sugestivo algo que no parecía que le hace daño a nadie pero al final es un engaño pero no debemos rendirnos a su furia y a su inteligencia resistir firmes en la fe mediante la oración y la palabra de Dios es la palabra que nos fortalece es la oración que nos lleva a Dios entonces ahí donde debemos centrar nosotros nuestra fuerza no está en nosotros no está solo en un consejo coja la palabra de Dios y léala seriamente y ore la verdadera victoria es ver a Dios esperándonos del otro lado con el galardón en las manos corre que te estoy esperando aquí mira tu galardón es tuyo corre para que lo obtenga allá al final está el Señor esperándonos con el galardón dice también Santiago ¿saben cómo más ustedes van a a poder ser vitoriosos? acérquense a Dios pero esto es rica de Dios acercaos a Dios esto consiste hermanos en tener una relación íntima diariamente con Dios una relación íntima no y cuando hablamos de una relación íntima con Dios no estamos hablando de que nosotros ah pero yo oro por la mañana yo oro en la tarde yo oro al acotarme yo oro yo le doy gracias a Dios por los alimentos no eso es muchas veces mecánico y algo natural que aprendimos en los hogares desde pequeño o quién de los que están aquí sus padres no le enseñó en el campo se enseñó mucho que decía con Dios me acuesto con Dios me levanto y como dice más con la gracia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo aprendí eso desde pequeño y yo entendía que al acostarme me estaba acostando con la gracia de Dios porque la invoqué cuando me levantaba como me enseñaron eso lo primero antes de tirarme a la calle era con Dios me acuesto y con Dios me levanto ahí estaba ya yo no me acuerdo como hacía la mano ahora tengo que alguien me enseñe de nuevo porque no me acuerdo que yo solamente hago así pero no se enseñaron eso es algo más allá de lo que nosotros hacemos acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros dice Santiago también limpiar las manos y vosotros lo de doble ánimo purificad vuestros corazones las manos hablan de las acciones nuestras purificad vuestros corazones representan los motivos y deseos que hay dentro de nosotros purifica tu interior dice Santiago también manténganse velando tenemos que velar hermanos sed sobrio y alerta como decía el verso que anteriormente yo cité porque vuestro adversario anda como león rugiente el Señor le dijo a los discípulos velad y orad para que no entréis en tentación porque le va a llegar pero cuando llega la tentación si usted le dio entrada a su vida ya entró a la tentación que lo tiente pero no entre usted que lo llama pero usted no va fuera de este texto hermanos fuera de este texto hay una sabia exhortación al creyente y eso está en Efesios capítulo 6 ¿por qué? por el reconocimiento de que la vida cristiana es una guerra estamos luchando contra huestes malignas que se dedican a obstaculizar la obra de Dios a obstruir la obra de Cristo no podemos hacer nada con nuestra fuerza porque son fuerzas más linas cuando usted encuentra por ejemplo en Efesios capítulo 6 mire lo que dice Efesios capítulo 6 entremos momentáneamente allí y veamos lo que nos dice Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso diciéndole en el verso 10 capítulo 6 hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vístanse con la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre sino contra principado contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad de los regiones celestes por tanto toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes la vida cristiana hermanos es una guerra si usted cree que la guerra solo la libran los grandes predicadores los pastores es renombre es todo cristiano todo desde el más pequeño hasta el más grande libra una batalla una guerra luchamos contra huestes más linas que se dedican a obstaculizar la obra de Dios si usted parte de la obra de Dios entonces también a usted le va a hacer la guerra y da aquí dos mandatos importantes fortaleceos en el Señor los mejores soldados deben estar conscientes de sus propias debilidades y son los que están conscientes de sus propias debilidades y su ineficacia para poder apoyarse en la fuerza del Señor amén el segundo mandato que da es vestido fortaleceos fortaleceos dice primero verso 11 dice vestidos de toda la armadura de toda la armadura porque Satanás tiene muchas estrategias viene el desaliento la frustración la confusión lo fracaso si no puede inutilizarnos mediante un método intentará otro porque tiene muchas y siendo que la batalla es contra fuerza demoníaca contra batallones y ángeles caídos con grande poder habla de principados y potestades huestes espirituales tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder estar de pie y habla del cinto de la verdad yéndonos a los versos dos en adelante tres en adelante toda la armadura el cinto de la verdad el cinto era algo que utilizaban los soldados en la guerra se lo amarraban aquí en su lomo verdad sujetaban la túnica toda la parte que bajaba para que no tropezara o no pisara y caer al suelo todos la fijaban aquí se subía esa túnica y se amarraba ahí y podían entonces estar en plena guerra habla de la disciplina la devoción el compromiso del cristiano cada día cada día el cinto de la verdad aplicada a nuestra vida diaria debemos tomar la coraza de justicia según dice el verso 14 está en vuestros lomos con la verdad vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio y sobre todo tomate el escudo de la fe con que podáis apagar todos los tardos de fuego del enemigo tomate el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos la coraza de la justicia aunque cada creyente está revestido de la justicia de Dios como dice segunda corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él pero también ha de manifestarse la integridad y rectitud diariamente en nuestra vida esa justicia bueno cuando un creyente está revestido de rectitud dice un escritor cuando un creyente está revestido de rectitud práctica a veces llega a ser en cuanto a los hombres en cuanto a los hombres no en cuanto a Dios inespunable usted no puede señalarlo vive una vida tan recta en su práctica diaria que usted dice no yo no me atrevo a señalarlo porque no hay cosa más no hay cosa negativa en esa persona podrá tenerlo pero yo no la sé dice Santiago calzado los pies con el apresto del evangelio siempre dispuesto a compartir la buena noticia de la paz siempre listo a compartir el evangelio y si está listo para compartir el evangelio siempre es porque está viviendo el evangelio pero toma mano también del escudo de la fe esto es firmeza en el Señor y en su palabra cuando cuando las tentaciones queman te han quemado las tentaciones en algún momento es tan fuerte la tentación que casi está al caer en sus en sus manos que has hecho que hacer vete de rodillas porque tú no puedes si tú te propones a decir esto lo domino yo fracasaste no te preocupes que yo tengo dominio de eso yo tengo 50 años en el evangelio aunque tenga 70 si no te vas de rodillas fracasaste no eres no eres lo suficientemente fuerte para vencer cuando las tentaciones queman cuando las circunstancias son adversas cuando asaltan las dudas la fe mira debe mirar hacia arriba y decir yo creo en Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando eso sucede entonces debemos mirar arriba señor ayúdame recordando que uno de los principales elementos de la fe es la confianza en Dios muy importante Pablo dice tomen el yelmo de la salvación el casco que se ponían los soldados en la cabeza para proteger la cabeza que siempre era el objetivo principal en la batalla si le llevo la cabeza cayó al suelo si la duda llega a la cabeza cayó al suelo si el exánimo llega a la cabeza cayó al suelo no permita entonces protege tu cabeza con esa seguridad de salvación que tienes en tu corazón dice el dice el escritor toma también la espada del espíritu la espada del espíritu es el arma ofensiva del cristiano la espada en el soldado era el arma ofensiva con el escudo retenía los golpes de espadas que venían contra él la coraza que tenía en su cuerpo impedía que la lanza penetrara en todo su pecho el casco en la cabeza el yelmo impedía que llegara una herida a la cabeza pero la espada que usualmente no era algo no era tan larga porque era una batalla cuerpo a cuerpo donde él podía tirar y herir recibía pero aquí ofensa la el arma ofensiva la palabra de dios un arma defensiva del creyente contra cualquier arma satánica la verdad de las escrituras que dice la biblia en hebreo 412 porque la palabra de dios es viva y eficaz y que y más cortante que toda espada de dos filos no de un filo si tiene filo de este lado también de este lado cualquiera no quiere enfrentarse a esa arma es que cuando le tiran por aquí hiere y si tira para allá no tiene que voltearla porque tiene filo en los dos lados pero dice la biblia que la palabra de dios es más cortante no que una espada que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón eso es la palabra de dios dice usa la palabra de dios recuerda aquel hombre que estaba preso en un país comunista 10 horas con una bocina o un acto parlante un cuartito estrecho el evangelio es estúpido déjelo el evangelio es estúpido déjelo el evangelio es estúpido déjelo 10 horas y un solo verso lo sostiene decir todo lo puedo en cristo que me fortalece no le pudieron borrar ese texto bíblico a ese hermano todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo en cristo que me fortalece el evangelio es estúpido déjelo imagínese 10 horas escuchando esa palabra pero estaba la otra todo lo puedo en cristo palabra de dios efesio 4 13 verdad me equivoqué todo lo puedo en cristo que me fortalece es más cortante que toda espada de ofilo jesús usó la espada en el desierto contra satanás tres veces los versos apropiados para la ocasión no es que usted va a citar versos a los locos usted va a citar el texto bíblico apropiado en ese momento por eso es importante entonces leer las escrituras diariamente de manera seria en lucas y en mateo está la tentación en el desierto por satanás a jesús dile esa piedra que se convierte en pan escrito está no solo de pan vivir el hombre citó a deuteronomio 8 3 es cuando satanás le dice al señor jesús tírate de aquí abajo desde el bináculo del templo porque escrito está sus ángeles mandará para que tu pie no tropece en piedra y jesús citó a deuteronomio 6 16 escrito está no tentarás al señor tu dios todo esto te daré si tú de rodillas me adorares le enseñó todos los reinos del mundo porque a mí me ha sido entregado y yo se lo doy a quien yo quiera mentiroso tú no se lo puedas a quien tú quieras si lo tienes porque lo usurpaste lo usurpaste vete de mi satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y solo a él servirás deuteronomio 6 13 el señor citó la palabra para vencer nada más no digamos te reprendo en el nombre de jesús cite la palabra métase a la palabra amados no hay posibilidad de ganar la batalla no no hay posibilidad de enfrentar la tentación el desaliento el llamado al pecado desconectado de la palabra lámpara de dios porque ella es nuestra luz lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera si el lumbrera tu camino permite que te alumbre cada día mantengámonos firmes en quien hemos creído luchemos con armas espirituales y obtendremos la victoria si el señor me ha permitido permanecer hasta ahora sin nada vergonzoso que mis hermanos hayan escuchado no es porque soy fuerte soy más débil que usted pero muchas veces me interné aquí no estaba esta plataforma no estaba en esas sillas pero muchas veces me interné aquí mañanas enteras buscando fortaleza porque si me quedaba allá afuera hubiesen hoy escuchado aquí había un joven llamado nilvio era muy bueno él cantaba que triste que está allá afuera porque tuve muchas ocasiones vea así así de estar afuera pero como el valor más grande que yo tenía en mi vida era el señor y es el señor y será el señor vení a buscar fortaleza señor ayúdame porque estoy cayendo en esta tentación estoy casi casi entregándome pero tú me sostienes y él me ha sostenido hasta ahora y lo va a sostenir a usted también pero tiene que luchar con armas espirituales no luche con su propia fuerza para que pueda decir como dijo el apóstol Pablo he peleado la batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida y todos los que aman al señor guardarán sus cuerpos sus almas para él día y noche pero si se sale de aquí si no acude a la oración va a perder la batalla créame que usted no está preparado para luchar contra ni siquiera contra los pensamientos suyos ni siquiera contra los que hay batalla contra en su corazón que lo empujan porque muchas veces nuestros deseos que nos llevan mucho menos podrá vencer a satanás en esta lucha sin cuartel él no descansa ni de día ni de noche para que lo sepa es lo que cambia de estrategia pero siempre va a buscar que usted carga no importa el tipo de cristiano que sea predicador evangelista cantante sentante lo que nos sentamos solamente ahí si porque muchas veces venimos nos sentamos y nos vamos ya a usted también lo está buscando afírmese en la fe busque al señor cada día lea las escrituras de manera seria y ore al señor constantemente que dios les bendiga y le ayuden en esta victoria amén